2. Grandes Ligas ha implementado nuevas reglas con la finalidad de acelerar los partidos y que estos no duren más de 3 horas, a menos que se traten de juegos que requieran extra innings, los tiempos extra del Béis. 3. Estas reformas para hacer del béisbol un deporte más atractivo y dinámico, tiene como objetivo principal llamar la atención de nuevos aficionados, sin embargo, las nuevas reglas tal vez no tenían contemplado que un partido de 9 entradas durara más de 3 horas por una pequeña gresca con más de 30 jugadores involucrados. 4. Pues esto sucedió en el partido de temporada regular entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco, específicamente en la baja de la séptima entrada, cuando el cubano Yasiel Puchin y Kunle y se hicieron de palabras y de las palabras se trasladaron a los empujones. 5. Las bancas se vaciaron de inmediato y se armaron los catorrazos, mismos que terminaron muy cerca de las gradas para deleite de algunos aficionados y para el susto de otros. 6. Cuando fallé el lanzamiento, supe que era el mejor lanzamiento que Watson me iba a tirar, así que estaba un poco molesto. 6. Unley, me dijo que dejara de quejarme y volviera al juego. Cuando me puse cara a cara, también me dijo que me alejara, así que me enojé, dijo Puch, no sabemos quién ganó la pelea, pero los jugadores que empezaron la pelea, Yasiel Puchin y Kunle y fueron expulsados, el partido quedó 2-1 a favor de San Francisco y la rivalidad entre estas dos franquicias, una de las clásicas de grandes ligas, quedó más caliente. 7. El partido quedó más caliente que de costumbre.